Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Estamos con Pablete ¿Y este cable que hace? ¿Ese alambre que hace aquí, tío? ¿Cómo? No, estaba preguntando una cosilla ¿Segundito? Vale Este cable, o sea, este alambre no se me mira desde aquí Que estábamos diciendo ahora, el tema de que es bastante complicado Vale, han puesto no más en amarillas Es bastante complicado ser youtuber, o ser creador de contenido de R6 Porque es un juego que no tiene apenas contenido en sí para un creador de contenido Porque o subes y gameplays, o subes gameplays, no hay más, la verdad Estamos hablando de Counter Strike, pero Counter Strike sí que tiene contenido Tiene el modo compañero, tiene creación de mapas, puedes hacer los mapas que te dé la gana Puedes hacerte el modo de juego que te dé la gana, tiene el tema de las cajas Luego me he dicho, hostia, que a los ultis más o menos sí que es difícil Sí, ¿no? Oh Está apretada de B, ¿vale? Vale What the fuck, ¿cómo estamos cayendo, no? También hay otro con Héctor, men, ¡nadie habla! What the fuck, ¿eh? Me pone muy nervioso el agenteista, tío Me pone muy nervioso, tío Nada Es que está parado al dock ahí, no habla nada Y no habla nada Juega the fuck, tío ¿Era el último agente aliado en pie? Adela, te lo haces En meeting Ah Vale, sí, entrando ya, en meeting, se acaba de comer un lesion Vale, el último está en la otra Si va a parar con Héctor Plantando a tu derecha Vale, vale Conector, emiten Conector Tranquilo, tranquilo Cállate, desecho Te tengo que ver si te voy a ir por trasera, ¿vale? Por la puerta de abajo Va por abajo, ¿verdad? Hostia, pues lleva cuidado porque yo no tengo las escaleras ¿Sabes? Yo tengo escaleras blancas ya subiendo ¿Blanca subiendo? Ah, vale, tienes la info, vale, vale Amarilla, creo, ¿no? Sí, en amarilla ahora mismo ¿Tienes bandera? Sí, acabo de romper la cámara No te tengo info ya Simplemente te tengo info de tu trasera Vale, pues sí, sentad Coño, estoy plantando What the fuck? Porque tarda mucho en plantar Si no te mataba ¿Cómo se pasa? No, se acaba de empezar a plantar ¿Y por qué dice que...? Por eso, por eso te digo Que porque tarda mucho en plantar Si no, te mata Pues no, no acaba de empezar a plantar Sí Bueno Sí, 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 paulete, sí O sea, el tío ha ido sisteando hasta mi sitio Ha cogido el sedax y ha vuelto otra vez sisteando hasta este Y tú lo has escuchado ¿Sabes? Pero What the fuck? Tenía muchos... Bueno, no sé Pero el tío no Me refiero Que el tío tenía Que tenía el tío Muchos sitios para plantar O demasiadas opciones para plantar Y... Le quedan 10 segundos Ya A ver, tiempo había O sea, 10 segundos es mucho tiempo Si te lo tenemos en cuenta Ya Pero Yo qué sé Bueno, oye Porque al final no hemos hecho la partidita O sea, la ronda Empecé hasta la partida Pero Es lo que estábamos comentando antes El tema del contenido de Rumble Shits Aunque vosotros creéis que no Es bastante complicado Es muy complicado Pero muy complicado Es Por el simple hecho de que De que es un juego El cual no recibe Actualizaciones Es un juego El cual simplemente es Matchmaking No tiene campaña No tiene cooperativo No tiene absolutamente nada Es simplemente MM Matchmaking Ya está Si, gameplay y gameplay Y punto ¿Qué pasa? Pues que dentro del matchmaking Puedes sacar Pues diferentes cosas, ¿no? Como pueden ser El tema de retos Luego puedes sacar La sección de fanart Que creo que la tiene el caramelo Si Etcétera, etcétera Pero eso Eso ya es como Porque no te queda otra Y tienes que hacerlo Efectivamente Porque En lo que es Rumble Shits En verdad el juego No tiene contenido Gracias Porque si nos ponemos a pensar Por ejemplo En este caso Call of Duty Tienes muchos Modos de juego Tienes muchas Muchísimas armas Tienes muchas skins Tienes muchas cosas ¿Cómo conseguir esta skin? Pues no sé qué ¿Cómo hacerse tal? Como que tienes más contenido Y total Una vez al año Toma Te metes un Call of Duty nuevo Total Nueva campaña Nuevo modo Nueva serie Todo nuevo Sin embargo aquí Va a ser complicado Que también te digo Que no ha sido muy complicado Poner un ejemplo Porque el ejemplo Que suele poner todo el mundo Es Fortnite Y es que no Hay muchos juegos Te pongo también el ejemplo De Counter Strike Que tiene un montón de tiempo Están usando por atrás Creo Y es un juego El cual tiene Modos de juego Y además Que tú te puedes Te puedes hacer Los mapas que te da ganas O sea Tú puedes crearte Los mapas ¿Sabes? Abre en trapilla Vale Uy que buena Nice ¿Es tu de Shaker? Buenísimo Pablo Último Perfecto Nice Bueno Pero es eso Aunque vosotros penséis Que es fácil Que es fácil No, no, no Para nada Para nada Qué buena Guau Y el tema de crecer también Como streamer youtuber Tampoco es facilísimo Pero eso bueno Es global Lógicamente Eso es con todo Con todos los juegos Es prácticamente igual Nice Bueno Es que eso Me he puesto a pensarlo antes En plan tío Es que hace poco Me vino un muchachos Diciéndome Caramelo Es que No vas a llegar a nada Porque tienes que ser Como bikini Haciendo Montajes Y dando las partidas En plan Tío Dice yo Deja de verte Porque solo subes Gameplay y guías En plan Tío ¿Qué crees que hagas? En plan Es que tampoco Puedes hacer mucho más No sé Por ejemplo Bikini body Perfecto Me lo has puesto Lo más seguro Es que el chaval No sé cuántos suscriptores Tiene Pero lo más seguro Es que Tenga un chaval Que le organice el canal Que le organice el tema Le edite los vídeos Vale Porque yo sí que Me he visto algún Que otro vídeo De bikini body De los De las jugadas Y todo eso Y se nota que eso Vamos La edición que hay En ese vídeo Pero no tienes por qué Yo diría que eso Se lo edita él Y lo hace el todo Más que nada Porque sube vídeo Cada cuánto Una vez Cada tres días Cuatro días Una semana Pero a nivel diario Es muy complicado Mantener un canal así Ya lo digo yo Sí A ver Lógicamente depende La forma que tengas El dinero que ganes Como tengas todo Pues sí Y me dijo el chaval Dice Tienes que hacer Como él Tienes que hacer No sé cuántos En plan tío Dice Yo solo te veo ahora Por los vídeos de información Digo ya Digo Pero a que no vas a bikini body A ver los vídeos de información No sé Es que tal No sé La gente espera Que haga todo lo que hace Todo el mundo En plan tío Y además se lo contesté En plan de buenas Digo Tampoco puedes esperar Que todo el mundo Sea igual que todo el mundo Si no para No sé Tiene que haber variedad Ahí me encanta Coño Mi canal tenéis Tenéis gameplay Tenéis retos Tenéis guías Tenéis mejores jugadas Tenéis directos Tenéis Es que tenéis todo O sea Todo lo que haya en Rainbow Six Lo he explotado Ya de sobra Nice Claro Y ahora No es fácil Que pasen los meses Y sigan pasando los meses Y siga habiendo Coño Es bastante complicado Sacar un título Y que sea llamativo Oh vale No hay que haber Directado ese Buena Por eso cuando saquen En el Rainbow Six 40 Va a ser como Un pequeño No sé Una pequeña boca Nada de aire fresco Es que es eso A lo mejor Hay gente que Por ejemplo El nuevo Rainbow Six Cuando salga Lo veo Hostia Pues es demasiado caro Para que sea un nuevo juego Lo veo tal Pero es que es nuevo contenido Aunque vosotros penséis Que es poco O cualquier cosa Es que eso Es mejor para nosotros Quiero decir Que sea poco Nos sirve Si caro Y yo pago Lo que cuesta el juego Te lo digo ¿Por qué sirve? ¿Y se ha alquírio Cuando ha merto? Ahora vale Tenemos uno en trampilla Y otro en puerta doble ¿Vale? Plantando en puerta Eh, principio Si Ah, no, no No está plantando No, no He escuchado un click Falso, tío Está fluyendo fino Tú el de puto principal En serio Me ha escuchado Tío Es el de arriba, ¿verdad? Es el de arriba Sí, en la hatch Hostia Tenía que haber dejado Repetición Fuck me Le hace Prefer Power Bandera Si te lo llevas Espérate que Ay Mira, lo sé Que estaba plantando Bueno, que era malo Me falta el info de uno Sé que hay uno fuera Pero el otro Vale, tienes que no Vale El de fuera de la grill No, sale por el balcón Sale por el balcón Al fondo izquierda Al fondo izquierda Sale, sale No, no Al fondo Al fondo Al fondo Abajo Tuyo Justo Vale No, no puedo No, no la ves No, no es posible No se ha llevado Si no, sí que Se la hace ya No, encima hay dos No, no No, no Qué pena, tío Ah, está bien Ha pasado Ah, pero sí que Estoy hablando Hablando claro Pero por ejemplo Que si es su trabajo Pues sí que es una cosa Que se tiene que tragar Y lógicamente Pues es eso Tú has elegido el juego Tú has elegido La base en la cual Quieres empezar Lógicamente Te puedes quejar Puedes dar tu opinión Pero lo que hay ¿Sabes? No hay más Sí, amo Y yo esto lo tomo Como opinión O sea, como Sí, tomarlo como mi opinión Y es así, la verdad No va a cambiar nada Por lo tanto que yo diga O sea, el juego Va a seguir siendo igual O sea No sé Es como por ejemplo Hace poco a mí Me vino un chaval De fanart Que hice yo un video fanart Y me dijo un chaval Guau, pero por qué Hace tío De este estilo Si Ubisoft Te piensas que Ubisoft Se está quedando sin ideas O cualquier cosa Le digo Pero hola A ti eso que te importa No sé Es como Yo qué sé, tío Es por sacar algo De contenido Algo distinto Claro Para traer variedad O sea En un juego como Rainbow Six Es que no tienes variedad ninguna Claro Es que es eso Si tú me dijese De que Hay Es un juego como Fortnite Que cada día Está recibiendo una actualización O cada semana No te digo Cada día Cada semana Y meten skin Yo me dijo la pasta Tío Pero Porque te abre a más contenido Por así decirlo Sí Y no sé Y además Yo por eso he dicho Digo Para mí Tres meses cada nueva temporada Y me parece Digo Tres meses cada nueva temporada Me parece demasiado tiempo Ahora Como que lo doy el contenido Ahora Como a nivel competitivo Obviamente no Por eso Los eventos Yo lo digo mucho Por eso los eventos De Halloween Una puta clase Aunque sea La primera semana Se vaya a tomar Viento Por así decirlo Por eso aburre la gente Pero se agradecen Tío Se agradecen Claro Ten en cuenta Mis eventos Halloween Yo qué sé Me puede dar Cuatro días de contenido Bueno un evento Me puede dar Unos Dos o tres días de contenido Luego ya Olvídate Ese evento ya ha muerto Pero a ver Eventos de este estilo Si es un evento De estilo Outbreak Me puede dar mucho contenido Vale tenemos un tío detrás Tío Pero no tenemos piñote No tío Han matado Qué pena tío Me tengo que dejar ya De comentar Y centrarme un poquito En la partida Pues sí Yo también Nada Esta la había opalmada Si no somos capaces De entrar Tiene que ser Blackbird Tienes que intentar Hacer algo Por office No aquí Voy a tener que cubrir En el office va a haber gente ¿Qué hace Blackbird? Miradme Blackbird A ver si Blackbird se ha pirado Yo intentaría entrar por office Caramelo No si Lo peor que me he puesto yo A repelear Para cruirlo a él O sea Por si le salen por cualquier lado Ha vuelto otra vez Blackbird arriba No tengo drones Ah pues estoy fuck A ver Nadie tiene drones Había morido un poquito Pero bueno Hay que beberse Ya Lleva cuidado Papeles Papeles no he visto nada Nah Está saliendo Buena Nah Vamos a entrar por office Me llevo el setup Pero Perfecto Mi equipo no tiene nada Así que está guay Vale Está amarilla Dock en amarilla No sé Blackbird Está aguantando Arriba en clara Voy ya Si este tío No me ayuda Pues no No te va a ayudar Espérate el cabrón Mira Ah te la hace Es que arregate Está en amarilla Buena Este se le va arriba Nada Queda en 15 segundos No Tengo la puta Clash aquí Y me la pegan Mierdas tío Que rabia de gente Uy No No podemos morir Porque nuestro equipo Ya habéis visto que no Nada Me ha matado de cadera Te has dado cuenta Que volvieron a ponerle El tema del delay A la class Que han tardado mucho más En apuntar Y ahora has tocado otra vez igual Sí, sí Vale, a ver Píllate un La han pillado ellos Vale Por favor Confío más en mí Que en el Kiri Sinceramente Sí Confío más en mí Que en el Kiri Venga Crispy Bacon Que baja un 0-0-3 Hostias Y por eso Que si se casen Más contenido Ya no más contenido Sino más modo de juego Total Dice Caramelo Tienes varios modos de juego Sí Casual No igualado Igualado El caso Que son exactamente Los tres iguales Exactamente iguales O incluso O incluso Un nuevo juego En este caso Que va a ser Quarentenme Sí, es Remix y Quarentenme Pero ya no Pero que también te da una cosa Que eso Es otra cosa Yo Una opinión personal Que Yo no estoy a favor De que saque un nuevo juego Remix y que a lo mejor Sea como un Orbit 2.0 ¿Sabes? Y que te Tengas que pagar 60-70 pagos Porque ya conocemos a Ubisoft Ya Es así Pero que te diga una cosa Que Remix y Quarentenme Es un juego diferente Ahora Deberían meter más modos de juego Pero más modos de juego diferente A mí de que me vale Que metas un juego Que no sirva para nada Y que sea exactamente igual Que el otro No sé Méteme un 2 para 2 Méteme Yo que sé Creación de mapas Para que la gente pueda Jugar los mapas que quiera Personalizadas Que la gente pueda hacer Personalizadas Algo interesante Sí Cuando me metas Yo que sé No me metas lo mismo de siempre Buenas Bueno ahí Crispy Bacon Vámonos A tope Siempre confía en Crispy Siempre A tope bro A ver que tal hacen Pero que Es lo que digo Yo por lo menos No estoy a favor De que Ubisoft No A estas alturas De que haga un juego No, la verdad Pero bueno No sé Hostias No, cabrón ¿Qué haces? Espera No, le he pegado Sin que no un tiro Nada, este va a intentar Le he pegado un tiro Sin querer Se me ha ido el dedo Espérate Vacílale ¿Y qué haces aquí quemando, tío? Es un inútil el Jägger O sea, el bandy Espérate Espérate Le voy a salir tú Al ir Va y te doy la car Que me lo voy a llevar Es un inútil el bandy No, no, o sea A toda la clase aquí, hermano Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Vale, ¿dónde crees que abra? Abre a la derecha, ¿vale? A la derecha Va, hermano Me he cagado en un lado, esto Eh, te lo meto Se me ha ido el click en el punto Espera, espera, espera Ah, ya se ha entrado, cabrón A tope Como un rayo Muerto, viejo WTF En la puerta En la lavadora No sé cómo se llama, tío La lavadora bomba, sí Tío, ¿te puedes creer que estaba Delante de la puerta Tirando el suelo de frente? Esperando a que alguien puse por ahí, ¿sabes? Te lo juro O sea, mira A unos dos metros de la puerta Tirando el suelo Y apuntando hacia arriba Digo, pero este Digamos como si estuvieras Apuntando hacia la cámara Pues tal cual, ¿eh? Digo, qué basura, tío ¿Y te puedes creer que le pega un tiro A la tacarra de Teremite sin querer, tío? Se me ha pesado mucho el de hoy Se me ha puesto en el click, tío Ahí está un zacher Eso, un modo de salvar Para así decirlo Rainbow Six O darlo más a conocer Serían modos de juego Tú pones un 2 para 2 Yo eso sí Yo dejaría en el nuevo Quarantine Dejaría un modo de zombies Y lo dejaría ahí puesto Como un Call of Duty Black Ops 3 Cuando salió del tema de No, tío De aguantar rondas, tío Pero, a ver, eso sí Pero te refieres en plan Un modo exclusivo En el Rainbow Six Quarantine, ¿no? Que haya un modo oleadas, por ejemplo Efectivamente Vale, eso sí estaría guay La verdad Opa Qué malote Estaría bastante guay Eso sí que es cierto Que aparte del modo historia Hubiese más Que supongo que sí Porque no creo que sea solamente Un modo historia Y ya está No, supongo que habrá Un modo oleadas, ¿eh? Sí, sí Si no, tú no vas a vender Un juego que sea simplemente Un modo historia Ya, ¿sabes? Ya Eso sí Supongo, y eso ya es Opinión mía Que cada X tiempo Me tenía actualizaciones Para que esa historia Fuera aumentando Fuera avanzando, ¿sabes? No digo que Ubisoft Sabiendo cómo son Yo espero que sí Las actualizaciones diarias Bueno, diarias no Pero semanales o cualquier cosa No, no, a ver Semanales no Pero a lo mejor Cada dos meses sí Cada tres meses sí, ¿sabes? Eso es mucho tiempo, ¿eh? Ya, para un modo historia De campaña, sí Por eso me digo A lo mejor ahí te has flipado poco, ¿eh? Ya Dos meses, tres meses Para que actualizas No sé, ¿qué opciones va a ser? Gente, está abierto aquello, ¿verdad? Espera, verá cómo paso yo Me la pegan la cabala Cuidado Ojo Vale, vente Es un caid Vale, un segundito Un caid Vale Supongo, vamos Puta, voy a mi derecha Hostia, es más rentable, cabrón What the fuck, ¿eh? Sí, me ha tenido un ceco a ti ya ahí Me ha roto la carga, tío Un poco más absurdo que esto nunca Pues me ha quitado Me ha quitado 92 de vida Toma Ah, ¿qué? ¿Cuánto? ¿A cuánto te ha dejado? A 8 Vale, cuidado con ese tío Como me dé, me mata, ¿eh? Lo tienes a la derecha, la clase Espérate que te he visto Un segundito Vale, te sale la clase Eh... Tiene... Dame, tengo alguien tubos Tengo... No lo sé Me ha roto todo Gente, dale, fue con esta Me mata la clase Vale, ¿tienes un Thatcher? Me mata la clase ¿Tienes Thatcher? Sí Tírese la clase cuando se rehusando Desde arriba No, cabrón Pero dime dónde No sabía que había salto Ha muerto Ah, encima No A buenas horas Puseas, amigo Es un fallo, ¿verdad? Tampoco Madre mía Y se pone a apuntar A sextancia, loco Váyatela Qué rabia, tío La verdad es que no Acompaña el equipo tampoco ¿Qué le pasa a la gente? Todos son uno de ellos, tío Uno de ellos Y otra cosa Ya no solo un 2 vs 2 Metes un... Un deathmatch En plan un todos contra todos Un... 5 vs 5 Pero en plan de rapideo En plan que nada más morir Y vuelvas a empezar otra vez Tipo Call of Duty, tío A cien mil cosas Sí O sea, a nivel de shooter Es que está todo hecho O sea, está prácticamente Casi todo inventado o hecho Y no lo aprovechan, tío Cerrado arriba Cerrado, cerrado ventanas Podemos entrar hasta amarillas, eh Aunque basta el... Que podamos entrar hasta amarillas Vale, una amarilla abajo Arriba, perdón ¿Dónde ha puesto eso? De la cámara ¿La ves? Vale Te cura Verónica amarilla Sí, tenemos una arriba La valguería Vale Cambio cargador ¿Buena? Muerta Lo vi, lo vi Voy por pri Ah, muerto, muerto, muerto Era que es verdad Ah, muerto, muerto Hay que subir a amarillas ya Ya, ya, ya Voy, voy yo Tengo más pita Más pita, perdón Mira, al conecta con Barney Segundito, segundito Aguanta, aguanta, aguanta Ah, sí, te voy a pasar de aquí, ¿vale? Cógeme con Héctor Segundito Droneo, punto Con Héctor no ha visto nada Droneo, punto Vamos, segundo Hay tiempo de sobra Vale, está Eh, cerca Vale, muerto uno Cerca con Héctor, ¿vale? Tenemos uno en sofá, ¿vale? En el spot Hostia, me mato, espérate Espérate, te abre ahí Ay, cabrón Justo te ha dado con eso Sí Tienes bola dura, ¿vale? Pablo, abro, abro, abro a dolar Abro, abro, abro a dolar Sí, abro al mar, abro al mar Es lo que te quería hacer yo, tío Eh... Vaya dropeada, tío De estos pavos, tío Menos tres de iniciativa Los chavales, tío Qué revés O sea, me da una revés Jugar así con esta gente Es que no tiene iniciativa Ninguno, tío Fíjate El de espiral Ha empezado a pushear Cuando ha muerto Pablo O sea, que es el primero Que tenía que haber pusheado Y luego el BlackBerry Es un personaje Que tiene que... Tener puntería Para poder aprovecharlo Y... Chaval, no da ni nada de tres Nada, está muerto ya Venga, sí Hasta luego Vaya, a mí me la pega De primeras, tío Sí Tengo una cosa Tenía una bala Y digo, con una bala Vamos a matarlo No nos matamos con 19 Mira esto Me ha apelado, tío Qué rabia Ay, Dios mío Qué rabia me está entrando O sea, mira qué fácil A mí me ha sido... A mí me ha sido mala suerte Pero realmente no ¿Vale? O sea... Ah, yo estoy ahí, ¿sabes? Trate de una cosa ¿Quién cojones se pone a...? No sé, te está disparando Una persona desde un agujero Y... No, men Estaba el puto BlackBerry Ahí en las putas ventanas Y no vea esa pava Que estaba delante suyo En el escritorio, tío Ya, ya, ya Ya Encima es esa... Esa es otra, tío O sea, estaba en las ventanas dobles Estaba en escritorio O digamos en ese... Sí, estaba en el... Sí, en el escritorio En el despacho No sé, BlackBerry inútil perdido, tío No sé Sí, socaste un mod Y a ver si con los drones Hacés algo, cabronazo Madre mía Ay, Dios mío ¿Qué eres? ¿Qué persona tienes? Jager No Jager Vale Antes han entrado por traseras Han entrado por plan casa No, no hay drones aquí Habéis visto un drone por aquí Pues me voy a quedar el romer, tío Es el tres cuadros Y sinceramente No voy a aguantar en punto Porque estos no van a aguantar, tío Vale, cerrado Aquí Aquí esto te voy a ponerlo Porque desde la ventana Te lo pueden romper, ¿vale? Por eso antes no... Ni me he puesto a abrir eso Otra vez me han cerrado baños, tío A ver, que no se parió SDA aquí por el sector Hey, Mosey, aquí hay info, ¿ok? ¿Tienes drones? Tiene NAS, ¿vale? No sé por dónde viene, pero... ¿En info? En el oficio Hey, Mosey ¿Tienes micrófono? Nah, es imposible Con estos chavales A no... Está inepilable De ahí en un Spiral Hey, Doc Un Spiral, cobreme Doc Cobreme Spiral Nah, nah Está jodido, ¿eh? ¿Y el Mosey? Vale, el Mosey sí que cubre en debajo, ¿verdad? Sí Nah, se comen a Doc, ¿eh? Porque no es capaz de coger un puto Pixel Vale, ojito Tiene abierto aquí Conectado con un Spiral, ¿vale? Si les piqueas, avisa, ¿eh? Si piqueas, aspira la visa Vale, se ha metido uno en Bomba de B, ¿vale? One on B, one on B Ese muerto era Sledge No Escritorio Escritorio No, lo tengo cerrado aquí, tío Escritorio, men ¿Por qué? Cinco vidas Mira el Mosey Nah, esta gente tiene Come on, Mosey, come on They're up, they're inside Lo tienes que ver ¿Qué está haciendo? Uno dentro de punto y otro fuera, amarilla Está aquí metido Nah, es que vaya equipo basura que tenemos, tío En fin, chavales Aún así se va a subir Porque los random existen Nos tenemos aquí en el equipo Vaya basura el Mosey O sea, seguía para allí Y seguía Avistando, ¿sabe qué? Nada, un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Vaya inútiles, tío Vaya inútiles, tío